Hola Boni, besitos y abrazos fuertes para ti y tu familia Vamos a la playa, vamos a la playa Vamos a la playa, la bomba estalló Las radiaciones gozan y matizan de azul Vamos a la playa, vamos a la playa Vamos a la playa, todos con el sombrero El viento radioactivo despeina los cabellos Vamos a la playa, vamos a la playa Vamos a la playa, vamos a la playa Vamos a la playa, vamos a la playa Vamos a la playa, vamos a la playa, vamos a la playa, al final es limpio, nomás, si naguas lo resente. Vamos a la playa, vamos a la playa, vamos a la playa. Vamos a la playa, vamos a la playa, vamos a la playa. Muchas gracias amiga y saludos desde Polonia.